Bueno, eso lo dirá el tiempo, pero lo que sí queda clarísimo, Pilar, es que la dirigencia, encabezado por Vladimir Serrón, definitivamente han traicionado la línea ideológica política. Entonces Vladimir Serrón es el traidor. Bueno, sus hechos lo dicen, la práctica lo dice, ha traicionado la línea ideológica. ¿Cómo es posible que un partido de izquierda se alíe para llegar a la mesa directiva con sus enemigos ideológicos? El congresista Alex Flores arremetió contra Vladimir Serrón y aseguró que traicionó a su ideología y al pueblo peruano. También resaltó que como buenos militantes batallaron dentro del partido de Perú Libre porque ya era evidente una derechización del partido y una traición a la línea política. El límite llegó con la alianza con el fujimorismo, su antagónico ideológico político, que es el responsable de la crisis política que estamos viviendo, y la bancada oficialista del actual gobierno ilegítimo y autoritario para apoderarse de la mesa directiva del Congreso. Por eso es que renunció a esa bancada junto a otros congresistas el 26 de julio. Y es que la alianza que dio lugar al fujicerronismo ha llamado la atención porque no hay ningún punto de convergencia entre ambas bancadas y dicha alianza había sido negada en varias oportunidades por ambos congresistas. Tras su renuncia, Alex Flores conformó junto a otros parlamentarios una nueva bancada llamada Nueva Constitución Socialista, que recoge las banderas y posturas que esgrimieron en campaña frente a los electores, donde serán capaces de responder a la población que ha confiado en ellos. A continuación te mostramos el video. Bueno, y ya tenemos en nuestros estudios al congresista Alex Flores, que ustedes lo recordarán, renunció a Perú Libre, muy molesto, pero hoy anuncia que tiene nueva bancada. Le damos la bienvenida al congresista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Pilar. Muy buenas noches a toda tu audiencia. Escuchamos con atención el informe, ¿no? Todos están muy molestos con la actitud de su colega Digna Calle, de Podemos Perú, que sigue en los Estados Unidos, ha pedido esta licencia adicional. Y bueno, lo que se ha conocido hace instantes es que la congresista Porta Latino ha presentado una denuncia de acusación constitucional contra ella. ¿Qué opinión tiene usted sobre este caso particular? Bueno, yo creo que es muy preocupante que una congresista puede estar por tanto tiempo fuera de sus funciones parlamentarias y fuera del país, ¿no? Desde enero. Lo que preocupa es que no haya una sanción célere desde el Congreso de la República. Y esto es responsabilidad de la mesa directiva. Esperemos que esta nueva mesa directiva pueda tomar cartas en el asunto, porque no se puede permitir que haya una representante del pueblo no ejerciendo sus funciones para la cual fue elegido. Y casos como estos además hacen que el Congreso se siga desprestigiando, que cada vez la clase política no tenga ningún tipo de empatía con la población. Efectivamente, ¿no? Y la población tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que exista una congresista que está ganando sus haberes, con todos los beneficios, y no está trabajando? Y pueda tener esa facilidad de pedir todavía ampliación de su licencia. Creo que si la congresista no quiere trabajar, entonces no debió presentarse. Y si no, también está la mesa directiva para que pueda tomar cartas en el asunto y corregir esto inmediatamente, porque ella pues estaría infringiendo flagrantemente la constitución política. Ahora, congresista Flores, usted renunció muy molesto de la bancada de Perú Libre por esta alianza, bueno, algunos no es alianza, es acuerdo entre Fuerza Popular y esta agrupación política para poder acceder a la mesa directiva, que finalmente ganó. Pero no le aceptaron la renuncia y ahora, oh sorpresa, pues nos levantamos con esta sorpresa, ¿no? Que el CEN del partido los había expulsado, no solamente de la bancada, sino también de la agrupación política. Bueno, da mucha curiosidad que recién nos expulsen, ¿no? Esto no va a quedar más que como un dato anecdótico, puesto que, Pilar, nosotros hemos renunciado el 26 de julio todavía. Y así aparece... Inmediatamente después. Efectivamente, Nibión se dio esta alianza fujicerronista, porque es una alianza fujicerronista, por más que quieran negarlo. Nosotros renunciamos y luego sacan una resolución, no sé si es cierta o apócrifa, porque no nos ha llegado ninguna notificación, en el cual supuestamente nos expulsan del partido. Cuando nosotros ya hemos renunciado. Además de ello, ¿no? Vamos a suponer que este documento fuera cierto, estaría pues viciado, porque no se estaría respetando el debido proceso. Del que tanto hablan, ¿no? Un partido no es la propiedad de una persona, de una familia o de un grupo, sino que tiene que responder a la ley de partidos y tiene que haber democracia, y si se quiere tomar sanciones frente a un militante, tiene que haber un debido proceso, que no ha habido definitivamente, y ni va a haber, porque nosotros ya no somos militantes de Perú Libre desde el 26 de julio. Y el ex vocero, el señor, el congresista Flavio Cruz, lo que dijo es que estaba muy tranquilo, él votó también en contra de esta mesa directiva, pero lo que dijo es que iba a mantenerse en esta bancada, y que estaba seguro que dos de sus ex colegas iban a reincorporarse. Sin embargo, bueno, hasta el momento no ha habido esta reincorporación, por el contrario, ¿no? Se ha formado una nueva bancada por los que ya habían salido anteriormente de Perú Libre. Efectivamente, ¿no? Nosotros renunciamos por principios, por conciencia. Nunca pensaron en regresar. Porque para nosotros era inaceptable esta alianza de espaldas al pueblo, esta alianza claudicante que ha traicionado nuestros principios, que ha traicionado la línea ideológica. Ni por cuestión de estrategia, como dicen. Nunca hemos pensado en retornar, porque hemos renunciado por cuestión de principios. Por el contrario, el día de hoy, como bien lo manifiesta usted, hemos conformado la nueva bancada, la bancada Nueva Constitución Socialista. ¿Con cuánto integrante? Con cinco integrantes, una bancada que va a recoger las banderas y las posturas que nosotros esgrimimos en campaña frente a nuestros electores. Vamos a ser capaces de responder a la población que ha confiado en nosotros. ¿Puede albergar a otros de la izquierda que estén descontentos con lo que ha hecho la bancada de Perú Libre? Definitivamente. Estará abierta la posibilidad de que puedan sumarse, porque finalmente los que estamos en esta nueva bancada somos congresistas con principios, con ideales, y nos basamos en función al programa, a los ideales, al consenso que debe haber a favor de cumplir con las propuestas que se hizo en su momento al pueblo. Yo lo entrevisté al congresista Cruz y lo que dijo es que estas renuncias ya se sabía, que venía de tiempo el malestar que había o las descoordinaciones con algunos y que aprovecharon el momento de la elección para darla a conocer y de esa manera publicitarse un poco. Es completamente falso, por el contrario, Pilar, nosotros como buenos militantes batallamos dentro del partido porque ya era evidente una derechización del partido, una traición a la línea política. Sin embargo, creo que hay límites y esa era la alianza con el antagónico, ideológico, político, que es el fujimorismo, el principal responsable de la crisis política que estamos viviendo y bancada oficialista del actual gobierno ilegítimo y autoritario. Entonces, nosotros renunciamos por esta situación y de ninguna manera, más bien, lo que llama la atención es cómo pudieron haber hecho esta alianza, porque recuerde usted, no hay punto de convergencia, no hay punto de coincidencia. Y además que lo habían negado en todos los tonos, ahora dicen que ha habido negociaciones en la que habría tenido un rol bastante activo el señor, justamente el de APP, dando cuenta de este acercamiento entre el Perú Libre y también Fuerza Popular y habría movido también a gente de Somos Perú, el señor Acuña, que habría estado un poco también detrás de todo esto. Pilar, no se explica, porque ni siquiera estratégicamente es válida esta alianza entre el fujimorismo y el serronismo. ¿Por qué? Porque en el bloque de la izquierda le habían dado el espacio de primera vicepresidencia a Perú Libre, es decir, a Gualdemar Serrón, pero ve usted que se alía y le dan la segunda vicepresidencia, es decir, ni siquiera desde el punto de vista estratégico, mucho menos ideológico, programático. Y eso va a tener un impacto en sus electores, en la ciudadanía, en los que aún siguen confiando en la postura ideológica de ustedes. Definitivamente, yo creo que esto ha sido un gravísimo error para la izquierda, sin embargo, Pilar, debe quedar claro que la responsabilidad de estos errores son individuales, no colectivo, no el partido, no los militantes, no esa masa que confió en nosotros. Nosotros no hemos traicionado, son algunas personas con nombre y apellido que han traicionado y ellos responderán frente al pueblo, frente a la historia. Y eso se ha reflejado en la crisis que está viviendo justamente Perú Libre, ¿no? Porque de los 37 parlamentarios, bueno, ahora quedan 12. Ayer hablamos de 16 y se daba cuenta que con esos 16 se iban a tener acceso a 13 comisiones y ahora con los 12 justamente van a quedar dos. Y ahí estamos viendo los que quedan, ¿no? Abel Reyes, Américo Gonza, Flavio Cruz, Isaac Mita, Janet Rivas, Kelly Portalatino, que el día de hoy ha presentado esta acusación constitucional contra Digna Calle, Margot Palacios, María Agüero, María Taipe, ahí está Segundo Montalvo, obviamente Valdemar Serrón y Wilson Quispe. Son 12, 12 los parlamentarios que solamente quedan de 37. ¿Quién es el traidor aquí? ¿Usted cree que sea Valdemar Serrón? Bueno, eso lo dirá el tiempo, pero lo que sí queda clarísimo, Pilar, es que la dirigencia, ¿no?, encabezado por Vladimir Serrón, definitivamente han traicionado la línea ideológica política. Entonces Vladimir Serrón es el traidor. Bueno, sus hechos lo dicen, la práctica lo dice, ha traicionado la línea ideológica. ¿Cómo es posible que un partido de izquierda, ¿no?, se alíe para llegar a la mesa directiva con sus enemigos ideológicos, con los de la derecha? Es decir, no tiene nada que hacer, están actuando de furgón, ¿no?, de cola, de una bancada o de una mesa directiva que va a ser funcional al gobierno. ¿Por qué cree que ha hecho eso? Bueno, el tiempo lo dirá, pero lo que sí queda clarísimo, Pilar, es que no han actuado de acuerdo al ideario, al programa, no han actuado de acuerdo... Ustedes se sienten engañados. Más que engañados... Infeccionados, indignados, ¿cómo se sienten? Efectivamente, nos sentimos muy indignados porque nosotros hicimos la batalla dentro del partido para que no se cometan estos errores, pero lamentablemente, ¿no?, se ha conllevado a este gravísimo error. Pero ustedes también protegieron y defendieron a Castillo Terrones en una época donde ya, pues, la corrupción saltaba por todas partes. Pilar, nosotros siempre hemos defendido a la institución, no a la persona. Defendimos en su momento al voto popular que había dado esa confianza a Castillo, pero, por supuesto, cuando se trató, ¿no?, de tomar medidas de control político cuando ya se había infringido la Constitución, nosotros lo hicimos. Es decir, no hemos protegido de ninguna manera. ¿Y qué van a hacer ahora con esta bancada? ¿Cuál va a ser el objetivo principal? Porque lo que usted ha señalado es que la otra parte, bueno, están blindando a la presidenta Dina Boluarte que eso es lo que que van a hacer de aquí en adelante. Lo primero, Pilar, es preocupante de que en el Congreso de la República, ¿no?, la mayoría de las bancadas ahora son bancadas oficialistas. El fujimorismo, el acuñismo, Avanza País, es decir, todas estas bancadas son oficialistas y al ser oficialistas no van a ejercer el control político, la fiscalización. no es cierto cuando se dice o cuando uno escucha, pues, algunos expertos decir que es una presidenta sin bancada. No, es falso y creo que ahora ha conseguido su bancada funcional. Nosotros lo que vamos a hacer primero es ser una oposición frente a un gobierno autoritario y legítimo y segundo, vamos a levantar las banderas con las cuales entró la izquierda. Es decir, este país necesita ser refundado, necesita cambio y eso tiene que empezar con un nuevo marco normativo, una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Y el tiempo nos ganó, pero sí o no, ¿van a apoyar la solicitud de ampliación de facultades legislativas al Ejecutivo? Vamos a evaluarlo, Pilar, vamos a evaluarlo muy profundamente. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones del congresista Alex Flores? ¿Crees que los parásitos de Fuerza Popular y Perú Libre sigan negando la existencia del fujicerronismo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. ¡Gracias!